Vamos a la goleada de las Águilas de la América, me desvelé a las dos de la mañana, tiempo de Madrid. No, cómo no. No quiero revivirlo. Sí, cómo no. Vamos, vamos a ver, vamos a ver, por favor, la tabla de las peores goleadas en la liguilla del fútbol mexicano. En el 2000 le metieron a Puebla, justamente, ahí el chorizo de Toluca, 7 a 0, asumo que fue una goleada tremenda en aquella época, 7 de Santos a Monarcas, y después Chivas América también recientemente le había clavado 6 a los Pumas, Hércules Gómez le hizo 6 a 1 a las Águilas de la América, y eso que arrancó perdiendo. Tú tuiteaste esto durante el partido, y creo que debería ser la sensación generalizada de quien vio el partido. Erk, ¿me estás convenciendo de que la América ya te convenció a ti que va a ser campeón? El que no quiere ver que es el candidato, el máximo candidato hoy en día por su fútbol, es porque no lo quiere ver, está ciego, o sea, no quiere reconocer lo que tiene enfrente. De que pasa es otra cosa, pero la América hoy en día no solamente es el más enrachado, creo que ya son 13 partidos al hilo, un par de veces, 6 o más goles esta temporada contra equipos, para mi gusto, importantes. Ojo con este dato, ojo con este dato, Mau. El América es uno de dos equipos que ha estado la liguilla los últimos 5 torneos. El otro equipo acaba de golear, lo acaba de golear anoche, 6 a 1. Y mucho Hércules para mi predicción de que a lo mejor el América llegaba oxidado, mucho de mi predicción. Mira, nos están tomando una foto, hola, saludos. Ya le dio pena y se volteó después de la foto. Mucho para nuestra predicción de que el América un solo partido competitivo en los últimos 19 días. Ahí va, 6 goles del América y además goles de distintas facturas. No le digan manufactura, porque en el fútbol no se puede meter gol con la mano. De distinta factura los goles que ha hecho el América. Yo sí creo, Hércules Gómez, porque la pregunta relámpago es, la única amenaza para el América es el América. Que es una pregunta muy fightelsoniana, es la verdad. Pero yo creo que en este punto, Hércules, es verdad. ¿Tú cómo lo ves? No comparto la idea porque es una falta de respeto para los oponentes que puede tener el camino. Y yo sí respeto un par y mucho. Uno de ellos, el que yo elegí como campeón actual de la temporada o que va a ser, que es... Al que el América ya le ganó concurrentemente. Con una roja que era muy dudosa a medio tiempo. Jugaron con un jugador más. Pero ojo, ojo, ojo. El Pachuca, el Pachuca es el rival actual que le ha quitado esa posibilidad a la América en los últimos dos torneos. Las últimas dos liguillas. Ha sido el Pachuca. Y el Pachuca, el estado de Almada, el estado, el, el, perdón, el estilo de Almada, el estilo ofensivo, pro ofensivo, defensivamente muy bueno. La tercer mejor defensiva del torneo. Creo que hay duelo, creo que hay pique, se va a poner bueno. Y el factor X, creo que la América hoy en día cuenta con Henry Martín, que es el factor X sin duda. Goles, asistencias, sí, pero Nico Ibañez, Nico Ibañez, Nico Ibañez, ¿dónde me lo ponen? Ligas de liguillas anteriores.